El Departamento de Prensa de Talentilla se entrega en una placa de reconocimiento al Presidente Danilo Medina por haber sido escogido personaje del año 2012 en la encuesta que realiza cada diciembre desde hace dos décadas. Los ganadores son el resultado de la sumatoria de los porcentajes arrojados separadamente por los dos medios. Atribuyéndosele mayor fidelidad al testimonio de quienes dan la cara ante las cámaras televisivas. Y como siempre tratamos de hacer, si no una encuesta científica que no lo es, pero sí ampliamente representativa porque tratamos de abarcar a personas de los más diversos estamentos sociales. El Presidente Medina obtuvo 427 menciones, 26% del total y 32% de los que escogieron ante las cámaras. Ya que 231 personas, 15%, dijeron que no tenían preferencia. En el Internet votaron por el Presidente Medina 1291, equivalente al 27% del total. Me complace mucho dar a conocer este resultado de la encuesta del personaje del año de Talentilla correspondiente al 2012. Muchas felicitaciones al señor Presidente de la República que se ganó esa escogencia durante este año. Yo creo que a nadie nos sorprende los resultados de la encuesta. De hecho, si juzgamos por lo que ha sucedido en los últimos meses del año pasado, y como evidentemente evidencia el inicio de estos meses, yo creo que no solamente auguramos que fue el personaje del 2012, sino que si lo proyectamos estos primeros meses del año también, yo creo que el 2013 repetirá esa misma preferencia. Uno piensa que el estilo, como dicen, el estilo es el hombre. Y en este caso, yo creo que gran parte de ese reconocimiento viene dado por las personas, sobre todo que lo hacen en las cámaras, que son las que yo entiendo que más validez deben tener, porque son aquellas que no lo hacen con una preferencia y llaman y participan activamente, sino que son sorprendidas sus actividades y como tal es un voto y una preferencia totalmente espontánea. Hay que recordar que además de eso no fueron personas preseleccionadas, sino que fue totalmente espontáneo, sin ninguna ayuda. Pero en ese mismo sentido, viendo la ejecutoria de lo que han sido sus promesas de campaña, sus realizaciones de los primeros días y el beneficio que yo creo que su estilo ha marcado, de cercanía, de apertura, de sencillez, de frugalidad, yo creo que evidentemente a Gana le ha hecho merecedor de esa selección. Y de la misma manera, ese mismo estilo y esa misma preferencia, yo creo que, como tenía la oportunidad de comentarle anteriormente en privado, yo creo que es uno de los motivos principales, que a pesar de que durante un tiempo se veía con cierto pesimismo cuál podría ser el futuro inmediato de la República Dominicana, a pesar de que todos veíamos una mejoría de largo plazo, yo creo que su estilo, su cercanía, de esa misma manera, yo creo que ha imbuido de optimismo a toda la sociedad, a todo el país, que al final de cuentas es lo que necesitamos para desarrollar y para desarrollarnos y poder progresar como es el deseo suyo y como es el deseo de todos nosotros, los que de una forma u otra tenemos nuestra vida y nuestros intereses imbricados con lo de nuestro país, la República Dominicana, para quien todos deseamos lo mejor. Para nosotros y para mí personalmente es un orgullo poder ser portador de este sentir, de las personas que manifestaron esa preferencia de usted como personaje del año 2012. Un honor poder estar aquí y poderlo entregar personalmente, Presidente. Muchas gracias por recibirnos. En este instante, don Manuel Corripio entrega al Presidente de la República el Premio de Personaje del Año, ganado a través de la opinión de la gente en los medios del Grupo Corripio, de Teleantillas, de manera directa, en vivo, a través de sus programas y también en las redes sociales. El accioner del ciudadano Danilo Medina, el accioner del Presidente de la República, del licenciado Danilo Medina. Esta expresión de la gente califica, cualifica su labor de cada día desde la Casa de Gobierno. A continuación vamos a saber cómo se siente el galardonado que nos dice el señor Presidente de la República. Bueno, formalmente buenas tardes para todas y para todos. Quiero simplemente agradecer al personal de Teleantillas, en la persona de su director Juan Bolívar Díaz y al Grupo Corripio, en la persona de Manuel, en primer lugar por el esfuerzo que hacen todos los años de consultar a la población con relación a este reconocimiento, a este premio que hace la ciudadanía, libremente, sin ninguna presentación de nombres, preestablecido. Que creo que ese es el mecanismo. Y en segundo lugar, agradecer a la gente simple de las calles por haber valorado el trabajo que estamos haciendo desde la Presidencia de la República y a los que se molestaron para entrar a la página de Teleantillas y depositar su voto electrónico. A mí personalmente no me gustan los premios, ni trabajo para eso, pero recibo con mucha humildad este reconocimiento de todas aquellas personas que, en representación del pueblo dominicano, votaron por una de las personas que entendían que debía ser la persona distinguida de este año. Así que agradezco a todos los que depositó su voto y lo asumo en nombre de todos los que participaron. De los que quedaron en el último lugar hasta los que quedaron en el segundo lugar. Creo que el hecho de que la población pueda mencionar y votar por una persona determinada es un premio de antemano que ya tienen. Así que muchas gracias. Gracias.